El desamor, la muerte y la envidia de la historia sueño de una noche de verano de William Shakespeare se presentó en el Teatro Juárez bajo la dirección de Juliana Fessler en el marco del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. El trabajo de los actores de la Compañía Escénica de la Máquina de Teatro, los músicos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y las voces del Coro de Teatro de Bellas Artes sorprendieron al conquistar en un instante al público presente. Se contó en nuestro plan. Mañana en la noche, cuando la luna esté en lo alto, la hora en la que huyen los amantes. Nos fugaremos. ¡Shh! Amiga, ruega por nosotros. La obra de Fessler utiliza recursos teatrales y la creatividad de los intérpretes, lo que le permite inventar un mecanismo de imágenes sorprendentes que resimbolizan la sustancia del autor. Con música incidental de Felix Mendelssohn, la obra de William Shakespeare permanece en la total vigencia, y así lo demostró la noche de este jueves. Sueño de una noche de verano. Se presentará nuevamente la noche de este viernes en el escenario del Teatro Juárez de Guanajuato. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.